Hola a todos gente, soy Fede y estoy con un nuevo sorteo para el canal, esta vez voy a estar regalando una key para Dirty Bomb Es un juego, un shooter que está en Closet Beta y bueno, los requisitos son los de siempre, comentar, participo y su usuario de Steam Y obviamente ser suscriptor del canal, la regalo porque la intenté probar y no me anduvo porque dice que en Uruguay no se la puede descargar todavía Así que se las quiero regalar a algunos de ustedes, a ver si tienen más suerte que yo y pueden jugar el juego Y nada, vuelvo a repetir, los requisitos son comentar, participo y ser suscriptor del canal Al costado de participo pongan su usuario Steam para que los pueda agregar y pasarle las key por ahí Y nada gente, nos vemos en el próximo video, chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!